Muebles Marcos, carretera de Salamanca y polígono de las Herbencias, Ávila. El Ayuntamiento contará con tres nuevos autobuses urbanos para renovar parte de su flota de 13 vehículos. Será la empresa Ctesa, adjudicataria del servicio, quien saque a licitación estos vehículos aunque bajo la supervisión del consistorio. Una renovación parcial que vendrá acompañada de un proyecto piloto con la implantación de dos autobuses híbridos en los próximos meses a modo de prueba. El objetivo último es lograr una subvención europea en el marco de las Smart City para licitar ya un híbrido de 10 metros nuevo a principios de 2015. El primer paso hacia un nuevo transporte urbano en la apuesta del consistorio por este tipo de movilidad. Buenas tardes, es jueves 5 de junio y a esta hora llega la actualidad a la 8 de Ávila. Arrancamos con titulares. Se constituye de modo oficial la comisión gestora del PSOE presidida por Narciso Serrano y con solo dos bocadillas cubiertas tras rechazar la línea liderada por el hasta ahora secretario Tomás Blanco formar parte de dicho órgano. Dicha comisión se encargará de supervisar que todo se desarrolle con normalidad de cara al Congreso Extraordinario que se celebrará tras el autonómico del mes de septiembre. Un centenar de personas se han manifestado esta tarde en contra de la LOMCE y los recortes en educación. Una manifestación organizada por la Plataforma por una Educación Pública de Calidad han vuelto a exigir la dimisión del ministro Baird y a incidir en que la LOMCE es una ley no consensuada y regresiva 40 años atrás. Un jueves que deja más temas. Este jueves 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y la ciudad tiene varias actividades en este sentido. En la Universidad Católica unas jornadas han servido para poner en relevie la importancia de la eficiencia energética, mientras Naturávila presenciaba la entrega de los premios Enerjuegos 2014. Todo ha quedado en una falsa alarma, pero ha mantenido en vilo a los vecinos del barrio de Santo Tomás durante casi una hora. Un hombre se encerraba en su vivienda y amenazaba con volarla, aunque la presencia de los servicios de emergencia en su domicilio confirmaban que su estado emocional y psicológico era el único motivo de esta falsa amenaza. A estas horas se encuentra ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. En deportes vuelve el Campeonato Autonómico por Equipos Alevines de Clubes Tono Páez, organizado por el Club Tenis Ávila. Como ya hiciera en 2012, este prestigioso torneo vuelve a las pistas de la ciudad deportiva a partir de mañana y se prolongará hasta el domingo. Para el Club Tenis Ávila volver a organizar el Tono Páez en Ávila es una gran satisfacción, porque no deja de ser una fiesta del tenis con 45 partidos entre todas las eliminatorias. También Burgondo se prepara para otra cita. Será el 26 de julio a partir de las 9 de la mañana. Ya está abierto el plazo para inscribirse en la marcha vical de mountain bike que recorrerá a 40 kilómetros del bonito Valle del Alberche. Es la imagen que deja esta jornada de jueves. Cielo poco nuboso. La mínima en la capital ha sido a las 8 de la mañana, donde se han alcanzado 7 grados. Ya en la provincia, en el Puerto del Pico, a las 7 de la mañana se alcanzaban 0 grados. Se lo contábamos ya esta misma semana, pero hoy se ha materializado. En Junta de Gobierno se ha aprobado la adquisición de tres autobuses nuevos para la renovación parcial de la flota actual. Una renovación parcial que vendrá acompañada de un proyecto piloto con la implantación de dos autobuses híbridos en los próximos meses y, dependiendo de los resultados, licitar uno de cara a 2015. El primer paso para la renovación parcial de la flota de autobuses es la adquisición de tres vehículos diésel que, antes de que acabe el año, sustituirán a dos autobuses de 12 metros y otro de 9. Tras aprobar el pliego de condiciones en Junta de Gobierno, será ahora CETESA la empresa que licite el contrato bajo la supervisión del consistorio que participará de las mesas de expertos. Tendrá 10 metros de largo, se utilizarán en recorridos exteriores a la muralla y costarán en conjunto 650.000 euros masiva a pagar en 10 años. De estos tres vehículos que licitamos hoy, su amortización se paga con cargo a la subvención, como no puede ser de otra manera, pero tenemos que intentar que la subvención no suba a ese frontispicio de millón y medio de euros, que es una aportación muy importante por parte del Ayuntamiento de Ávila. De modo paralelo, el consistorio trabaja en el marco de las Smart City para optar a las subvenciones europeas, en este caso a principios de 2015, planteando un prototipo de vehículo extrapolable a otras urbes patrimonio. Entre tanto, pondrá en marcha un proyecto piloto. Tras las conversaciones del Ayuntamiento con varios fabricantes, se implantarán en pruebas dos autobuses híbridos de cara a septiembre. Vamos a intentar tener en pruebas vehículos híbridos, seguro que tenemos en 12 metros, seguro que tenemos en 12 metros, y esperemos que haya algún fabricante que nos lo pueda prestar para tenerlo en pruebas de 10 metros, pero es que todavía en el mercado no existen. Confían en contar a principios del próximo año con una empresa que sí lo fabrique de cara a licitar, ya uno nuevo en esa línea. En otro orden de cosas, sale a licitación el suministro de energía eléctrica a las dependencias y edificios del Ayuntamiento por un importe de 1.700.000 euros para el periodo 2015-2016. También se ha aprobado la construcción de una rampa en la vía pública para acceso a la capilla de Nuestra Señora de las Nieves. Por último, las reservas de agua están al 100% de su capacidad. Y abrimos crónica política con el presidente del Partido Popular Abulense, Antolín Sanz, que se ha referido a las declaraciones realizadas en el día de ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Para Sanz, con el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, no se cerrará ningún juzgado de primera instancia en Ávila, tampoco se suprimirá ninguna sede judicial. El presidente de los populares ha destacado que la intención es reducir en la medida de lo posible la obligación presencial de los ciudadanos en las sedes judiciales. Y seguimos hablando de política. El PSOE celebrará su congreso extraordinario tras el autonómico del mes de septiembre. Lo ha anunciado el presidente de la Comisión Gestora, que esta tarde ha quedado constituida de modo oficial con solo dos vocalías cubiertas. Recordamos que la línea liderada por el hasta ahora secretario Tomás Blanco rechazó formar parte de dicho órgano por entender que es una comisión impuesta por Óscar López y Pedro Muñoz. Narciso Serrano vuelve al PSOE de Ávila, un partido cuya reconstrucción lideró en 1977 y en el que ya presidió otra gestora a finales de los 90. Mucha responsabilidad y el deseo de resolver un problema, que ya le digo, no es la primera vez que lo vivo. Los protagonistas son distintos, las circunstancias también son distintas, en ese aspecto sí, pero el conflicto siempre en un partido es un conflicto que se vive con intensidad. La procuradora Mercedes Martín y el secretario de Organización de la Ejecutiva saliente y diputado provincial Jesús Caro completan dos vocalías y otras dos quedan vacantes. Lo lamentamos. Una comisión que se encargará de escuchar a todas las partes, intentar mediar y supervisar que todo se desarrolle con normalidad de cara al Congreso Extraordinario que se celebrará tras el autonómico del mes de septiembre. Vamos a tratar de calmar ánimos, de hacer una llamada a la responsabilidad de todos los militantes, a la prudencia, a la lealtad de los militantes y asegurándoles que desde la imparcialidad que va a caracterizar a esta gestora vamos a tratar de resolver el conflicto en el que se encuentra el partido en la provincia. Dejarnos de guerras que no conducen a ninguna parte y mirar por los necesitados de la provincia. En este momento unas mil personas militan en el PSOE de Ávila tras cerrarse la pasada semana el censo que se hará público en los próximos días. Cuando se convoca el Congreso Federal se cierra el censo a nivel nacional de todas las federaciones del partido. Entonces ese censo lo van a tener los militantes. Cuando dimite la ejecutiva provincial el censo no lo controla Ávila sino que lo controla Madrid. Una roda de prensa que se cerraba con un deseo. Voy a tratar de veros lo menos posible. Voy a ver si lo consigo. Porque si lo consigo querrá decir que todo va bien y que todo va en orden y todo está calmado. Seguimos con el Partido Socialista que quiere que la diputación aporte un millón de euros más al que financia la Junta de Castilla y León en combatir el desempleo en el medio rural. Su portavoz Tomás Blanco ve con buenos ojos esta subvención del gobierno regional pero cree que el criterio de reparto no es el más beneficioso. Hasta el año pasado estas ayudas eran gestionadas directamente por la Junta hacia los municipios pero en la actualidad se transfieren vía las diputaciones. Estas subvenciones son para ayuntamientos con más de 10 parados. Es decir, que el millón de euros iría a 200 personas de un 20% de localidades. Hay muchos ciudadanos que cuando se apuntan al INEN para que tengan más ofertas de empleo las focalizan en la propia capital o en el propio enclave. De tal manera que no cuentan como parados donde están empadronados. Por todo esto, el PSOE quiere que la diputación refuerce esta cantidad del gobierno regional con otro millón. De esta forma se incrementaría notablemente el número de pueblos beneficiados. Primero, porque así ayudamos a los servicios públicos de los ayuntamientos y segundo, porque así ayudamos también a paliar la situación de desempleo. Por otra parte, el PSOE ha anunciado que en el próximo pleno solicitará que se presupueste para el próximo año un montante de 100.000 euros en ayudas para cooperación internacional, tal y como hacía la diputación hasta el 2009. También que este consejo de la institución se reúna de forma más regular. Mientras en el ayuntamiento, el PSOE lamenta que a las puertas del quinto centenario y tras solicitar en pleno hace un año celeridad en su redacción, la ciudad siga sin contar con un plan especial de protección del casco histórico. La portavoz socialista, Yolanda Vázquez, denuncia que el PECHA esté tomando los mismos derroteros que proyectos como el de la estación de autobuses. UPyD pide a la Junta de Castilla y León que recapacite sobre su decisión de no abrir un comedor escolar en verano en Ávila. La formación magenta recuerda que este servicio ayudará a conciliar la vida familiar y laboral y garantiza una comida equilibrada al día para niños en situación desfavorecida. Apuntan además que la Defensora del Pueblo recomienda a las comunidades autónomas que mantengan abiertos los comedores escolares durante las vacaciones estivales. Por su parte, Izquierda Unidad reclama una reflexión sobre la zona hora para evitar ampliaciones basadas únicamente en fines recaudatorios. Monserrat Barcenilla denuncia que las últimas 93 plazas de aparcamiento regulado, entre ellas las ubicadas en la nueva estación de autobuses, no vienen a solucionar ningún problema sino a desplazarlo y mantener la capacidad recaudatoria de la empresa. No ha tardado en llegar la respuesta del Ayuntamiento. Desde el consistorio apuntan que la zona azul está justificada en el aparcamiento de la estación de autobuses ya que sus plazas están ocupadas de continuo de 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y la marea verde ha vuelto a salir a la calle para decir no a los recortes en educación. Un centenar de personas se han manifestado en contra de la LOMCE en un recorrido desde la subdelegación de gobierno pasando por la Dirección Provincial de Educación y finalizando en el Mercado Grande donde se ha leído un manifiesto. Los miembros de la plataforma Por una Educación Pública de Calidad aseguran que se trata de una ley regresiva que el próximo curso se implantará también en primero, tercero y quinto de primaria. Además piden la dimisión del ministro Berg y aseveran que España es el segundo país de Europa con más escuelas privadas. Hasta ahora en Castilla y León tenemos unos resultados muy buenos en todas las evaluaciones por ahí, en la EPISA, en todo lo que el ministro nos saca por ahí y queremos seguir manteniendo esa calidad tan buena. Lo bueno que tiene la ley es que tiene fecha de caducidad. Todos los partidos se han comprometido a que cuando cambie el gobierno del Partido Popular lo primero que van a hacer va a ser cambiar la ley y ojalá que cambie pronto el gobierno para que pueda cambiar una ley que es injusta, que es regresiva. Primaria es educación básica y queremos que sea igual para todos. Si bien defendemos la autonomía de los centros, pero pedimos que el currículum sea integrado, es decir, común para todos los centros. Una ley a la que se ha referido esta misma mañana el director provincial de Educación, Santiago Rodríguez, quien ha indicado que ahora es el momento de ponerla en funcionamiento acorde a las necesidades de la comunidad. La implantación se va a hacer tratando de mantener una cierta continuidad en el sentido de no crear grandes vaivenes en la implantación y yo creo que eso se va a lograr. O sea, nosotros tenemos un sistema educativo que funciona bien y trataremos de aplicar la ley, aplicar la ley pero teniendo en cuenta lo que tenemos y a partir de ahí pues con la suavidad que sea precisa. Y en la jornada de ayer tuvo lugar en Valladolid la Comisión de Seguimiento de las Obras del Azud de Derivación y Conducción Principal de la zona regable del río Adaja. La intervención ha sido ejecutada por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España con una inversión de más de 48 millones de euros, una actuación que también ha consistido en la instalación de balsas que regulan los volúmenes de agua a suministrar a cada sector de riego de las cogotas. Además, en la Comisión de Seguimiento se han tratado temas relacionados con la explotación de la infraestructura y se ha procedido a la aprobación de las tarifas acorde con lo establecido en el Convenio de Explotación Suscrito. Hablamos ahora del campo. Tras la presencia en Ávila el pasado martes de Silvia Emplemente, consejera de Agricultura y Ganadería, UCCL y la Alianza por la Unidad del Campo, conformada por UPA y COAG, apuntan que los datos que ésta dio referentes a los daños de la sequía en cereales en la provincia de Ávila contradicen las cifras estadísticas de su propio departamento. Asegura UCCL que en la última reunión de la Comisión Provincial de Estadística Agraria que tuvo lugar el pasado 30 de mayo, se aportaron cifras diferentes respecto a los daños que la sequía está produciendo en los cereales en la provincia de Ávila. Aseveran que mientras Clemente indicó unos daños entre el 10 y el 20%, los datos obtenidos por dicha comisión, formada por un gran número de técnicos de la Consejería de Agricultura, indican que las pérdidas están entre el 45 y 55%, es decir, tres veces más de lo expresado por la consejera. Por su parte, la Alianza por la Unidad del Campo califica de lamentables las valoraciones de Silvia Clemente y subraya que las estimaciones de UPA y COAG coinciden con los datos oficiales de la Comisión Provincial de Estadística. Añaden además que estamos ante una cosecha del cereal catastrófica en nuestra provincia. Y hablamos ahora de otro tema bien distinto. Aspain cumple su palabra y recoloca a las cinco trabajadoras que hasta inicios de mayo atendían el servicio de Radiotaxi y que dejaron de hacerlo al romperse el convenio que lo posibilitaba. Todas ellas continuarán trabajando para CETEO, el centro especial de empleo de Aspain, que les mantiene su sueldo y antigüedad, a excepción de los festivos y los turnos de noche, que ahora no tendrán que trabajar. Una de ellas realiza labores de administrativo, otra de celadora, una tercera de conductora y limpieza, otra desempeña tareas de comercial y una última se encarga del programa de voluntariado de Aspain desde el pasado lunes. Un hombre se atrinchera en su vivienda en la zona sur de la capital abulense y amenaza con volarla. A las cinco menos cuarto de la tarde, una llamada realizada por esta persona alertaba a los cuerpos de seguridad que cortaban la calle Santa Fe al tránsito de vehículos y peatones. Durante una hora la vía ha estado cerrada mientras los cuerpos de seguridad y sanitarios actuaban. Todo ha quedado en una falsa alarma motivada por dicho varón de 43 años que se encontraba ebrio y en un estado de desequilibrio psicológico y emocional y que finalmente, tras abrir la puerta de su domicilio, ha sido trasladado en ambulancia al hospital donde continúa ingresado en observación en la planta de psiquiatría. Momentos de tensión que han alertado a los vecinos de la zona después de que en la tarde de ayer otro hombre en Arcos de Jalón amenazase con quitarse la vida haciendo explotar una bomba en su vivienda. En unos segundos más actualidad. Lo nuestro es Pasión por tu hogar al mejor precio. Grandes centros Mercamueble dedicados a ti, llenos de soluciones. Fantásticos salones, acogedores dormitorios, cómodos tapizados, divertidos juveniles... Todo, todo al mejor precio. Y con facilidades de pago adaptadas a ti. Pasión por tu hogar, solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. El sorteo de oro de Cruz Roja no es por el oro. Si algún día nos encontramos, ya sabes. Cómprame. Es jueves 5 de junio y hay más temas de interés. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y la ciudad tiene varias actividades en este sentido. En la Universidad Católica unas jornadas han servido para poner de relieve la importancia de la eficiencia energética. Mientras, Natura Ávila presenciaba la entrega de los premios de Enerjuegos 2014. En la provincia, Pedro Bernardo se convierte hasta el próximo fin de semana en un plató de película. Expectación entre los vecinos por el rodaje de Tres Días en Pedro Bernardo, la ópera prima de la bulense Daniela Andrés, que cuenta en el reparto con actores de la talla de Nancho Nobu. Trece equipos de Castilla y León, cuatro de ellos abulenses, participan desde mañana en el torneo de tenis Tonopae para categoría Levín. Serán 45 los partidos que se disputen en las vistas de la ciudad deportiva. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El Ayuntamiento y la Universidad Católica se han querido unir para celebrarlo. Para ello han participado de una jornada de mano de ese Servicios Avanzados de Energía. Sobre la mesa, un camino de no retorno, la eficiencia energética. Somos la primera generación que sufre el cambio climático y la última que puede hacer algo por cambiarlo. En esta ciudad gozamos, es verdad, de un medio ambiente privilegiado, un medio ambiente urbano privilegiado, porque en dos patadas estás en pleno campo y porque además nuestra atmósfera tiene unos niveles de contaminación casi inexistentes. Cuidar los ecosistemas, cuidar las especies, el protegerlas, el hacer una gestión forestal adecuada. Por eso hay que apostar por la reducción energética. Si sumamos todas las instalaciones del año pasado, que cambiamos de sistemas de gasoil ineficientes por sistemas de gas natural o sistemas de biomasa o sistemas de cualquier equipo mucho más eficiente, suman cinco veces el parque de San Antonio en plantación de árboles. Pero para ello es necesario que haya técnicos especialistas. La contabilidad energética es una profesión nueva. Desde el punto de vista normativo del sector de la energía... Esto ha dado necesidad de formar cuerpos de inspectores de instalaciones, cuerpos de certificadores energéticos. Porque hay que enfocarse desde ahora, no cuando no llegue. Y es que lamentablemente hay medio millón de castellanos y leoneses que sufren pobreza energética. Gente con incapacidad para poder tener las condiciones de temperatura adecuadas, cocinar, iluminación y finalmente causa consecuencias sobre la salud. La mejor alternativa a la eficiencia energética en los edificios o la asignación de precios de la energía. De esto y mucho más se ha hablado en esta jornada técnica. Un total de ocho centros escolares de Ávila y provincia han recibido los premios Enerjuegos 2014. Se trata de unos reconocimientos que premian a la comunidad educativa su labor con proyectos relacionados con el uso de las nuevas energías renovables y que esta mañana se han entregado en Naturávila. En el Juegos 2014 se despide del curso con la entrega de los premios a los galardonados en la presente edición. Se trata de un programa europeo que busca concienciar a los más pequeños en el correcto uso de las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética. Se han presentado 19 proyectos, de los cuales se han proclamado vencedores, ocho, además de 178 alumnos y 11 profesores. Dentro de que todos se han presentado proyectos muy dinamizadores, muy creativos, con unos titulares yo creo que de alguna manera llamativos de cara a que se conozca el interés que ponen los niños en este mundo de la energía eficiente. Los premiados Colores al Viento del Colegio San Pedro Bautista, Castilla y León Nuestro Futuro con el Agua y el Viento de Arturo Duperier, Piensen, Piensen, Entren en Razón del Llanos de la Moraña, Renovables Rap del Divina Pastora de Arenas de San Pedro, Del Santísimo Rosario, su proyecto La Muralla, una casa bien gestionada energéticamente. Don Severiano de la Biomasa de Sotillo de Ladrada, Juego Didáctico de Cebreros o del Cralas Cogotas, construimos una central hidroeléctrica. Todos ellos con un objetivo, cuidar y mimar el medioambiente. Si lo van aprendiendo desde pequeñitos, es como llegarán a ser mayores con esa conciencia y por lo tanto, sin excesivo esfuerzo, ellos lo impulsarán. Será una representación de los profesores premiados la que acuda a un viaje a la Agencia de la Energía en Italia. Y Cruz Roja adelantaba la celebración de esta efeméride al día de ayer. El Palacio de los Serrano era el lugar elegido para acoger un acto bajo el título La Transparencia del Agua, todo ello a través de una velada artística en la que se conjugaba la poesía de mano de poetas abulenses y la música de la pianista también de la tierra, Marta González. Las Naciones Unidas con esta conmemoración se marcaban un claro objetivo. Marcó entre sus objetivos uno que afecta no a los estados ni a las administraciones, sino a las personas. Marcó entre sus objetivos que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo. La Comandancia de la Guardia Civil ha acogido hoy una jornada para formar a 120 agentes sobre cómo intervenir en accidentes con vehículos híbridos implicados. Unas jornadas organizadas por la Asociación de Voluntarios de Protección Civil que el pasado martes recibieron 60 policías locales. En ellas los participantes son instruidos de forma teórica y práctica sobre las medidas que deben adoptar para la inmovilización y desactivación de estos vehículos en los accidentes de tráfico. Por otro lado, el obispo de Ávila ha presentado una carta pastoral que sirve de introducción a la celebración del quinto centenario. Jesús García Burillo firma la epístola Ya es tiempo de caminar y aprovecha el carisma teresiano para invitar a los abulenses a reflexionar. Jesús García Burillo ya adelantaba en la presentación de la epístola que se trata de un texto de preguntas y respuestas y de reflexión personal siguiendo las directrices de la doctora de la Iglesia. También que es tan solo una introducción a profundizar en los próximos meses. Para que cada uno de nosotros podamos interiorizar y reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que sucede de manera que podamos encontrar una respuesta, un camino. Ya es tiempo de caminar es a la vez causa, parte y consecuencia de la misión del obispado para este tiempo. Toma el título de las palabras de Santa Teresa en el lecho de muerte. El primer camino sería el de la oración que fue la que le cambió a ella completamente. El segundo camino sería el de la fraternidad el de compartir las cosas y el compartir los bienes y el compartir los dones. El tercer camino sería el de la austeridad sería el de la pobreza. Esta publicación cuenta con una tirada de 800 ejemplares y se distribuirá de forma gratuita a través de las parroquias y el obispado. Ya son siete años los que la Escuela de Arte Municipal lleva en funcionamiento. En este curso escolar han sido 140 los alumnos que han aprendido varias disciplinas. En el Auditorio de San Francisco podemos ver sus obras hasta el próximo 15 de junio. Si el objetivo de un artista es que sus obras sean expuestas, los 140 alumnos de la Escuela de Arte Municipal de este curso 2014 tienen ya su recompensa. El Auditorio de San Francisco es un mural creativo. Se muestran 200 obras entre pinturas y dibujos y 80 esculturas. Los niños practican las tres artes, es decir, hacen dibujo un trimestre, hacen pintura otro trimestre y hacen escultura otro trimestre y van rotando. Y de esa manera van formándose en las tres disciplinas y yo creo que de una manera, bueno, ya se ve, yo creo que salta a la vista de una manera extraordinaria. Se ven sus progresos en calidad que en mayor y menor medida se debe al trabajo del profesorado. Además de la actividad pictórica y escultórica, bueno, ellos tienen una vida también de escuela importante, ¿no? Y, bueno, pues las excursiones que hacen, un poco todos los actos de integración que hacen, pues hace que al final haya un grupo de niños absolutamente felices. Obras que se pueden ver hasta el 15 de junio en el Auditorio de San Francisco de martes a viernes de 7 a 9 de la tarde. Sin duda dan fe de que a la Escuela de Arte le quedan aún pinceladas que dar. En el sur de Ávila, el director Daniel Andrés Sánchez rueda su ópera prima en Pedro Bernardo. Se trata de un film que cuenta con actores de la talla de Nancho Novo y que presumiblemente verá la luz en octubre. Su título es Tres días en Pedro Bernardo. El argumento de Tres días en Pedro Bernardo y la historia de su realizador, Daniel Andrés Sánchez, comparten trama. Un director de cine que vuelve a su pueblo después de unos años para encontrarse con su pasado. Después de escribir el guión, de buscar equipo de grabación y el reparto de actores, la localización estaba clara. Llegaron muchos cortos, he hecho aquí algunos también y tenía claro que aquí podía hacer algo y sí, sí, el primer largo. Y de momento vamos a hacerlo bien y ojalá sean más, pero de momento vamos con este primero pasito a paso. Por eso, durante toda la semana el equipo de grabación ha estado por las calles del pueblo con algunos de los actores. Cuando los focos se apagan, Nancho Novo o Diana Peñalver se pasean como unos vecinos más. No hay extras, pero sí público. Los cuchareros aguardan con intriga el resultado. Pues hemos visto casi nada porque no nos enteramos, nosotros no nos enteramos de lo que hacen. Luego lo sacan ellos como a ellos los parecen. Y lo que no los parecen lo quitan. Pedro Bernardo ya fue decorado de cine en los años 60 y 70 y los mayores recuerdan algunas escenas. Se tiró uno ahí al pilón. Es que sí. Tres días en Pedro Bernardo viene a reivindicar el Valle del Tietar como plató de grabación. Tiene mucho potencial, mucha fotogenia, es muy cinematográfico, hay que aprovechar eso. Está previsto que la película esté montada en agosto y pueda ser distribuida en las salas para los meses de octubre y noviembre. Abrimos tiempo de deportes. A partir de las 5 de la tarde de mañana viernes las pistas de la ciudad deportiva acogen el primer partido del Campeonato Autonómico de Clubes Alevín Tono Páez organizado por el Club Tenis Ávila. Ávila vuelve a acoger el autonómico Alevín Tono Páez como ya hiciera en 2012. Por aquel entonces fue el equipo femenino del Club Tenis Ávila el vencedor. Dos años después este club en ambos cuadros la Paramera y el Casino optan al mismo. Serán un total de 13 equipos de Castilla y León, 7 de chicos y 6 de chicos los que busquen la victoria para acudir al Nacional que se disputa a finales de agosto en Murcia y que tiene un claro favorito. En equipos masculinos tenemos el Club Tenis el Cid de Burgos que precisamente es el actual campeón de España Alevín masculino que vienen además son cuatro jugadores pero trae ocho jugadores al torneo y lógicamente es el actual campeón de España y el favorito. Organizado por el Club Tenis Ávila este torneo comenzará a partir de las 5 de la tarde de mañana y concluye el domingo con la disputa de las finales. Por delante 45 partidos entre todas las eliminatorias para disfrutar de un deporte con tirón en nuestra tierra. El tenis de Ávila sigue siendo un referente tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Ahí están desde luego todos los éxitos que vienen obteniendo nuestros tenistas. Serán las pistas de la ciudad deportiva las que acojan este campeonato que coincide con el noveno aniversario de la puesta en marcha del Club Organizador. Ahora nos vamos hasta la provincia en concreto a Burgondo que ya prepara su segunda marcha dical. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en una prueba que se disputa el próximo 26 de julio con salida a las 9 de la mañana desde el Polideportivo Municipal de Burgondo para completar un recorrido de 40 kilómetros con pendientes de hasta el 17% y un desnivel acumulado de 800 metros. Prueba organizada por el Club Deportivo dical que tiene carácter no competitivo. Veamos la previsión del tiempo para mañana. Ahorrar energía es gestionar el consumo energético. S. Creamos energía eficiente. Visita es energía.es o llama a 920-221-116. Temperaturas cercanas a los 30 grados en barco de Ávila y cielos cubiertos en Piedraíta. La máxima de Hoyos del Espino será más baja subiendo hasta los 31 en Candeleda y 30 en Arenas de San Pedro. Valores ligeramente inferiores en el Tiemblo, Cebreros o el Barraco. Una bajada que notarán mucho más en las Navas del Marqués y en la capital con 24 y 25 grados de temperatura de máxima. En la capital cielos parcialmente cubiertos y en la Moraña 30 grados de máxima. De cara a los próximos días en la capital ya lo ven llegamos a los 23 grados el domingo y 25 el lunes. Con la previsión del tiempo nos vamos. Pasen una buena noche. Cuando voy a comprar muebles no me gusta que me cuenten películas. Por eso voy a Muebles Marcos porque en sus grandes exposiciones encuentro siempre el mueble que estoy buscando. Me asesoran auténticos profesionales y siempre al mejor precio. Por eso cuando vayas a comprar muebles que no te cuenten películas. Ven a Muebles Marcos saldrás ganando. Muebles Marcos carretera de Salamanca y polígono de las Herdencias. Ávila.